Te diré más de nuestro disco, Digno el Cordero Camarón, Él es digno de toda la verdadera sí. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? ¿Cuánto lo apetitman? ¿Cuánto lo dice? ¿Cuánto lo dice? Escuchad los cautivos, Por los siglos clamar, Pues no ven quienes den libertad, El llorar del que sufre, Su cautividad, ¿Habrá alguien digno de libertad? El lamento cesó, A mi gran coro cantar, Y las cadenas, Ya todas están, Bienchares de voces, Cantarí la canción, Digno el Cordero, 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 Todos los santos, Por la eternidad, Con sus coronas, Están, Digno el Cordero, 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 ¡Gloria! 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 ¡Gloria!